Me acuerdo que me di cuenta que su arma no estaba cargada, yo agarré la miel y le metí dos disparos. El primero se lo metí en el esternón y el siguiente se lo metí en medio de la frente. ¿Qué se siente que te va a morir? Pues ya no se sentía nada. ¿Qué se siente que te va a morir? Y con esto me refiero a que si aquellos que han participado en los más de 30.000 desapariciones en este país son conscientes de esas 30.000 familias que quedaron afectadas, lastimadas, en duelo por la desaparición de sus seres queridos. Y por eso decidí hacer una búsqueda también de aquellos que de alguna manera son los verdugos de este tiempo. Se volvió un espacio de catarsis para todos y creo que esa fue la razón principal por la que la gente quiso hablar conmigo y con la cámara que yo llevaba y con mi equipo. Para entrar en una catarsis en un proceso de introspección que de alguna manera ayudaba a algunos a liberar y a otros a confesar, ¿no? Algo que venía cargándose por mucho tiempo. Yo tenía una preocupación ética haciendo este documental porque estaba haciendo una película que eliminaba el rostro y el nombre de las víctimas en un país que lo que necesita es reconocer el rostro y el nombre de sus víctimas. Y fue el grupo de víctimas quienes realmente me dieron como el impulso para seguir con esta idea del uso de una máscara que efectivamente homogeneizara a todos los testimonios. Porque sentí que solo ellos tenían como la autoridad moral de cuestionar mis decisiones éticas porque eran sus historias las que iban a ser contadas en esta película. Entonces, no hubo uno solo que se resistiera. De hecho, solo uno pidió el anonimato y solo uno pidió explícitamente el uso de una máscara. Porque la máscara no está concebida para guardar el anonimato de nadie. Es, como bien dices, un elemento teatral que homogeneiza las voces, pero que además ayuda a revelar muchas cosas que hubieran sido muy complejas sin el uso de la misma y que nos concentra la atención como espectadores en la mirada de aquel que está contando su propia historia. Los testimonios de la Policía Federal que reconocen que son también contribuyentes a las fosas comunes que tiene este país. El reconocimiento de un miembro del Ejército que habla de los levantamientos que tienen ellos, los levantones a ciudadanos. Y estas fosas clandestinas que son los cuarteles militares en México, se explican mucho qué pasó con Ayotzinapa, qué pasó en Iguala, por qué no se abrieron los cuarteles a los padres. Bueno, es una película que se trabajó con medidas de seguridad particulares. Nosotros no viajamos a las comunidades de las personas, no llegamos a calentarles el barrio, pues, ni a hacer notoria nuestra presencia, porque el testimonio podía ser complejo de manejar y porque no queríamos, primero, no queríamos vulnerar a nadie. Entonces, realmente, nosotros elegimos locaciones en lugares neutros y viajamos a las personas a esos lugares. Y, bueno, nunca hubo mucho contacto con ellos. Yo, de la gran mayoría, desconozco los nombres, solo conozco sus apodos o cómo me los presentaron. La película no habla solo de México. La película es un ensayo sobre el miedo, sobre la obediencia, sobre la capacidad del ser humano de cometer atrocidades o actos atroces. Y eso no solo le toca a México, es una condición del ser humano. Por eso hay un testimonio para mí muy valioso de alguien que fue secuestrado, que dice que pese a ver reconocer la locura, pese a la incapacidad de enmanarse con aquellos que lo estaban lastimando, no podía dejar de pensar que todos somos la misma especie.